No hay gente, no me dejo, no te pico y nunca agacho la mirada No siempre a la orden van de sobrevivientes Las puntuditas, las quemadas se ha bebiado de madrugada Si hay huevos, hay palabra y hay respeto Nunca andamos con mamadas ¡Pelo! Siempre tal vez que trabajando para darle lo mejor a mi familia Yo no me rajo, no me espalco, voy con todo Así me paso los días, siempre con el tiro arriba Con la luchanza agarramos la parranda para disfrutar la vida Cuando se ofrece a la mala respondemos Porque no somos pendejos, somos gente de valor En el forral somos mansitos, pero echenle un ojo al cinto Pa' que chequen y se peguen un quemón Aquí se atoran por las malas, por las buenas Aquí andamos al millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!